¡Recluta! ¡An, Jun, Ho! Es muy serio para ser tan joven. No me gusta tu cara. ¡Recluta! ¿Qué? ¡Recluta! ¿Quieres ser DP? Debes ser mi subordinado. ¡An, Jun, Ho! ¿Y qué es un soldado DP? El que captura soldados de sectores, señor. ¡Hola, Busan! ¿Es soldado o civil? Los desertores no hacen cosas normales o predecibles. Y dan mucho miedo. ¡Hijo de p***! Lo que tenemos que hacer es meternos en su mente. ¿Significa que empezamos de la nada? ¡Eso es cierto! Somos de la policía militar. Daremos con él. ¡Dios mío! ¡Solo queremos ayudarte! Tu misión es traerle de vuelta. Nada más. ¡Mamá! ¡Lo siento! No habría desertado. De supuesto, si no se hubiera alistado.